Juando Nacho, cerraste como goleador y como la figura un gran torneo para la URBA Sí, la verdad que cumplimos con nuestro objetivo que era venir a ser campeón a mantener el torneo en el pasado en el mundo de la URBA la verdad estoy muy contento pero estoy mucho más contento por lo grupal yo nada más le sumo al grupo por suerte y gracias a mis compañeros pude salir traemos ¿Cómo ha seguido ahora el festejo con los chicos de Buenos Aires? Ahora con los chicos de Buenos Aires la verdad estamos muy contentos ahora vamos a ir al tercer tiempo acá que hace torneo y bueno, vamos a festejar como se, como un campeón Con tantos jugadores de Pucará que siempre salen para los equipos de Juegos Reducidos tanto de la URBA como de los Pumas ¿Qué te dijeron cuando venías a Punta del Este? No, la verdad que en el club estaban todos muy contentos y yo le tengo que agradecer a los entrenadores por haberme dado la oportunidad en el club y gracias al club me vieron y pude estar acá pero nada, les felicitaron ¿Te ves en algún otro seleccionado de Seven de ahora en más? No, vamos paso a paso Bueno, yo hago todo para jugar en la primera del club en realidad ya jugar en el club está en mucho mejor, me encantaría